Los palestinos se encuentran desde 1948 dispersos entre varios países. Solo la mitad de ellos permanecen en territorio palestino, que ahora invade Israel. Gran cantidad de palestinos son refugiados desde la creación del Estado de Israel. Los venezolanos conozcamos la versión de los palestinos, de lo que ocurre en Gaza. La mayor cárcel a cielo abierto que existe en este mundo. Por la construcción de un muro, por un país o un Estado que dice ser defensor de la democracia y la libertad de expresión. Me refiero al Estado sionista de Israel. Y realmente lo que se trata es de un Estado con mucho poder, con mucho apoyo económico y militar, con todas las armas más sofisticadas del mundo, y un pueblo, por otro lado, que todavía no ha podido formarse como un Estado, que todavía no ha podido lograr la independencia de su territorio, y que es sometido diariamente a crueles vejámenes, a asesinatos sin juicio, y que de alguna manera está sometido a una situación de ocupación, en donde sus movimientos están limitados, en donde las posibilidades de desarrollar una vida normal son prácticamente imposibles, mientras Israel cada vez expande más, toma más territorios palestinos, y usa su poder económico, militar y mediático para ocultar lo que realmente está pasando allá. Los palestinos han demostrado a través del tiempo tener una permanente e indoblegable voluntad de resistencia, que ya está inscrita en la memoria heroica de la condición humana. Farid Suhwan, embajador de Palestina en Venezuela, fue uno de los participantes de este importante foro. Es importante saber que la causa palestina y la lucha de por los palestinos no es una ideología peligrosa, y no pertenece a ninguna de las personas. Y no solo tiene que recibir apoyo de un corriente político. La cuestión palestina pertenece a la humanidad. Y todos los que luchan y defienden los derechos humanos, de las soberanías, de los pueblos, la independencia y el fin del colonialismo, es una lucha de todos y para todos. Es en este contexto que yo veo tan importante que todos esos jóvenes aquí que están presentes de la universidad puedan ver ese lado humano. Se les nota en los rostros, se les nota en las miradas, que realmente ese lado humano del conflicto palestino los ha impactado. Además, el reconocido doctor palestino Iseldín Abuel Aish, nominado al Premio Nobel de la Paz, compartió con los presentes sus vivencias sobre la cruenta guerra que desata el Estado sionista israelí en contra de su pueblo. Un doctor al cual le mataron los israelíes en un bombardeo 3 de sus hijas. Realmente niñas que incluso participaban en eventos por la paz, en los campamentos por la paz y sin embargo fueron asesinadas cobardemente en un bombardeo durante la operación Plomo Fundido que desarrolló Israel en la franja de Gaza y donde asesinaron a más de 1.200 personas inocentes. Estos 7 millones de habitantes que estamos en este planeta entendamos que la paz es necesaria en el mundo y que al llegar a ese camino de paz y el que desea esparcir ese mensaje de las maneras más pacíficas y agradables posibles. Si nosotros realmente queremos ser solidarios con el pueblo palestino, primero tenemos que tratar de romper ese bloqueo informativo que existe con lo que realmente está pasando allá. En este sentido, Tatu y Televisión tiene un papel bien importante y agradezco mucho lo que están haciendo para difundir este ángulo diferente de la noticia que no se ve normalmente en los medios de comunicación.